Ya sé lo de la apuesta. Xibalba hizo trampa. ¿Qué hizo qué? ¡Sí! Con una serpiente de dos cabezas. Les recomiendo que se tapen los oídos. ¡Xibalba! Sí, mi cielo. ¡Repugnante hijo de burro leproso! ¡Hiciste trampa! ¡Otra vez! Yo nunca haría algo así. ¡Oh, eso tiene una mente propia! ¡O dos! ¡Eso es imperdonable! ¡Oh, por favor! Yo jamás le envié esa serpiente a María. Y tampoco le di esa medalla a Joaquín. ¿Qué medalla? Pues, la que nunca le di, nunca de los nunca jamás. ¿Quién es ese Joaquín? ¿Le diste a Joaquín la medalla de la vida eterna? ¿Una medalla de la vida eterna? ¿Quién usa la medalla no puede morir ni lastimarse? ¿Qué medalla no puede morir ni lastimarse? ¿Qué medalla no puede morir ni lastimarse? ¿Ten Body? ¿En serio diste a Joaquín la medalla de la vida eterna?